Aún no están dadas las condiciones meteorológicas para que un ciclón tropical pueda desarrollarse en las aguas del Mar Caribe. Sin embargo, la inestabilidad atmosférica que se encuentra cerca de nosotros mantiene lluvias intensas, nublados y probables tormentas eléctricas que empezarán a afectarnos aún más en las siguientes horas, explicó el director de Meteorología y Climatología, don Antonio Morales Ocaña. La zona de inestabilidad atmosférica frente a las costas del sur de Quintana Roo se está moviendo lentamente hacia el norte. El Centro Nacional de Huracanes continúa observándole el 0% de probabilidades de evolucionar un ciclón tropical en 48 horas, pero continúa aumentando el potencial de desarrollo para cinco días. Esta mañana le observo el 60%. Está deteriorando el tiempo en su periferia con núcleos potentes de nubes de desarrollo vertical sobre el litoral quintanarroense, que se extienden sobre el centro y norte de nuestro estado en forma dispersa, generando tormentas puntuales fuertes, intensas, acompañadas de actividad eléctrica y vientos arrachados. El deterioro del tiempo será gradual por la llegada de las lluvias intensas en esta región, por los núcleos potentes de nubes de desarrollo vertical sobre el litoral quintanarroense, que se extienden sobre el centro y norte de la entidad en forma dispersa, generando tormentas fuertes, por lo que la Dirección de Meteorología está recomendando precaución al conducir en las carreteras y en las calles de la ciudad. Se recomienda a la navegación menor extremar las precauciones por oleaje producto de los vientos asociados al canal de baja presión. A los conductores en zonas urbanas y carreteras extremen sus precauciones al conducir bajo lluvias o zonas encharcadas. Recuerden, las fuertes lluvias limitan la visibilidad, vamos a bajar la velocidad vehicular. Con imágenes de J.A. de la Rosa para Notivision, Lourdes Mata.